holis 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 como estan? bueno hoy vengo con una historia de miedo los viernes es día de miedo debería de ser los lunes porque los lunes es el día más feo de la semana cuando quiero trabajar y todo eso me pidieron historias de extraterrestres lo cual me fascina hoy les traigo un caso titulado linda napolitano linda napolitano estaba dormida en su apartamento el 30 de noviembre de 1989 cuando aproximadamente a las 3 y 15 de la mañana sintió una presencia rara en su habitación cuando despertó o cuando abrió los ojos vio a tres seres extraños disculpen ese carro que la estaban rodeando a estos seres los describió como grises cabezas grandes ojos grates negros me están describiendo a mi y también dijo que tenía un pequeño parecido con lagartos linda estaba paralizada no podía moverse y no podía hablar tampoco podía despertar a su esposo para pedir ayuda ella dijo que se sentía como en un trance o como si estuviera hipnotizada linda los extraterrestres estaban comunicando conmigo de manera telepática porque no estaban haciendo sonidos no estaban hablando pero yo entendía de cierta manera lo que ellos me trataban de decir lo que estaba diciendo los extraterrestres trasladaron afuera de su departamento por medio de levitación después una luz entra azul entra azul y blanca lo absolvió a lo que parecía ser una nave especial linda narra que cuando estaban dentro de la una nave especial estaban en una habitación que parecía ser un cuarto de hospital estaba atendida como en una camilla o en una mesa rodeada por estos extraterrestres que estaban experimentando en ella linda dice que me introdujeron un objeto de metal por la nariz y después de esto quedó inconsciente linda despertó a las cinco de la mañana aproximadamente dos horas después de que se la llevara en su departamento al lado de su esposo en mil novecientos noventa y uno dos años después de la adopción contacto a un hombre llamado hopkins quien es un investigador de vida alienígena y le enseñó una radiografía de su nariz que mostraba el objeto metálico que le habían implantado así que programaron una cita para hacer una cirugía de extracción de ese objeto días antes de la cirugía linda se despertó sangrando de la nariz linda dice no recuerdo lo que pasó pero que probablemente he sido víctima de otra adopción después de que se despertó linda ya no tenía el implante después de esto linda vio a varios médicos especializados en la nariz y todos confirmaron que si había tenido un implante metálico con algunas cubitas dentro de la nariz lo cual le había provocado o le había dejado una marca y el cartílago estaba mas levantado donde mostraba donde había estado el implante linda también recibió terapia psicológica e hipnosis para recordar lo que había sucedido ya que no recuerda mucho de los detalles aunque los psicólogos eran totalmente escépticos de toda la historia de linda si concordaban en que ella mostraba indicios de trauma y también tiene indicios que tienen personas que han sido secuestradas 15 meses después hopkins comprobó que el suceso podría ser mucho más real durante lo que parecía ocurrió algo que le llamó mucho la atención llegó a su bolsón una carta que tenía el remite de los agentes de la policía Richard y Dan en la que le comentaban algo del caso de adopción de linda Hopkins tras varios intentos fallidos de localizar a estos dos oficiales descubrió algo que le hizo pensar que estos dos agentes de policía en la herida eran agentes de la CIA agencia central de inteligencia Richard y Dan afirmaban en su carta ser testigo de lo que aconteció en el apartamento de linda más tarde se supo que los agentes se mantuvieron al margen de todo durante tanto tiempo porque el día de los hechos tenían que escoltar a una figura política muy conocida contaron que los tres se dirigían en el coche a un helicóptero de Manhattan cuando el coche a su paso por el puente de Brooklyn se paró y dejó de funcionar repentinamente desde allí la figura política popular y sus escoltas contemplaron todos los hechos a los pocos meses todo parecía más real e insólito una segunda carta llegó al bolsón de Hopkins la enviada una mujer con el sobrenombre de Janet Campbell en la carta relata como mientras cruzaba el puente de Brooklyn observó como los coches dejaron de funcionar y todas sus luces y las del puente se apagaron de repente al observar esto Janet bajó de su coche y junto a los demás conductores y transeúntes del puente observó una mujer flotando en el aire a 12 pisos de altura junto a un ovni que sobrevolaba el edificio de apartamentos rayos si veo eso, dios mio y esto pasó unos 90 así que no había teléfono celular pero me imagino que aunque hubieran teléfonos no funcionaría la noticia fue aún más espectacular cuando más tarde se descubrió la personalidad del protegido de Richard y Dan esta persona a pesar del suspenso envió de cartas a Hopkins y tras haber mantenido alguna que otra conversación en persona con él pidió su anonimato pese a todo sin embargo la información de una manera o de otra termina saliendo a la luz esta persona anónima era el secretario general de la ONU organización de las Naciones Unidas con toda esta información que Hopkins estuvo recopilando daba por supuesto que este no era un caso como los demás ya que ningún presidente de la ONU o dos agentes de la CIA nunca han recorrobado un testimonio de un caso tan surrealista Hopkins no podía creer todo lo que había descubierto y un día decidió dar a conocer todo este caso estos policías también confesaron que se sentían mal por no haber podido ayudar a la mujer y uno de ellos tuvo un ataque de ansiedad esa noche Hopkins les dijo a estos hombres que no se acercaban a Linda cosa que ellos no hicieron cosa que ellos no hicieron y si la contactaron porque querían tener respuestas sobre ella querían saber que fue lo que pasó esa noche este es uno de los casos de adopción más famosos y más conocidos en ese tiempo todos estaban hablando de esto al menos en Nueva York y Linda fue muy criticada hablaba mal de ella decían que era una mentirosa y que solamente estaba inventando todo esto por fama muchas personas estaban completamente seguras de que todo esto era una falsa e incluso se escribió un libro desmintiendo a Linda tanto tiempo tiene la gente para andar haciendo esas cosas la teoría es que Linda fingió todo esto acerca de la adopción y también como quería que más personas le creyeran inventó a los personajes Richard y Dan los policías ya claramente no se sabe si son reales porque Hopkins nunca los vio quien escribió esto lo escribió mal porque estoy teniendo bastante problemas entendiendo porque no está escrito bien un segundito estoy acomodando aquí que hay un resastre se cayeron los cables por donde vamos nunca los veo personas realmente solamente solo escribieron cartas y ellos no dieron su nombre no dieron su nombre completo porque eran policías son parte del gobierno y no querían que hubiera ningún problema con ellos debido a esto realmente nunca salieron con la prensa ni dieron entrevistas ni nada solamente se comunicaron por cartas y la única persona que los vio es Linda entonces Linda podría estar fingiendo todo esto pues esto es lo que dicen la teoría del libro que escribieron en contra de Linda en especial el argumento más fuerte es que según la historia de los policías no pudo haber pasado de esta manera ya que el protocolo que describe no debe ser indicado para transportar a un político sin embargo hay 23 testigos que aseguran de que esto sucedió cabe mencionar que son testigos que no conocen a Linda testigos que no se conocen entre ellos y aun así todas sus historias son bastante similares e idénticas muchos dijeron que la electricidad fallo bastante en ese momento en Nueva York o por lo menos en esa zona donde estaba el departamento de Linda también dijeron que esto incluía el alumbrado público y que muchos carros se detenían o su alarma empezaban a sonar Linda dijo esto en una entrevista para el periódico se estaba alucinando entonces los testigos vieron de alucinación esto sería más loco increíble que todo el fenómeno de la abducción interesante no creen ustedes es yo en realidad no sé muy bien exactamente por ejemplo yo nunca he tenido alguna experiencia así de de ver cosas de en los cielos en los cielos así no creo nunca he tenido nada al respecto de los los aliens verdad los extraterrestres sí sí creo que hay algo en el universo creo que no estamos solos porque el universo es tan grandote 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 desde chiquita a mí siempre me ha gustado bastante la astronomía de hecho tenía un telescopio un telescopio lo que me regalaron cuando estaba cuando estaba joven no estaba chiquita tenía como 13 años algo así y pues eh yo tenía las piecitas del telescopio me iba en la noche me salía afuera de ver los planetas y la luna porque todo eso es enigmático interesante y logré encontrar este a Marte a Venus y a Júpiter con eh los eyepices que tenía de hecho dónde está mi telescopio tengo que buscarlo pero nunca vi nada así como que nunca vi nada así raro en el cielo me ponía a leer así bastante acerca de los planetas porque en ese momento me interesaba aprender no necesariamente encontrar extraterrestres pero sí me acuerdo que cuando iban a a ver películas ¿cuál fue la película? creo que fue esa que se llama Science a esa me dio miedo porque y es que en todas las películas de extraterrestres los hacen ver que son malos y que vienen a destruirnos y a matarnos entonces da miedito pero me acuerdo que esa película Science está aquí en YouTube la tienen gratis y este hay una creo que hay una de las escenas donde se cruza el extraterrestre en Brasil algo así y esa escena ahí me causó a mí tanto pánico también ¿cuál otra película? he visto bastante películas así extraterrestres pero siempre 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 los hacen ver en las películas como seres malos seres que vienen aquí a la tierra a matarnos y no sé por qué yo nunca he tenido pues experiencia de que me hayan algún día así como que raptado una abducción para nada así que no podría decirles porque les mentiría no he visto así cosas raras en el cielo tampoco como les mencioné me gusta ver el cielo lastimosamente aquí en las ciudades grandes con tanta luz que hay pues no tenemos una buena mira del cielo no se puede observar bien en la noche porque hay tanta luz pero en los lugares donde está todo oscuro hay que ser bonito poder ver tantas estrellas las constelaciones galaxias y todo eso y en Texas hay un área muy conocida se llama Marfa es un pueblo en el oeste de Texas está como a una hora dos horas bueno no sé unas cuantas horas del paso el paso de Texas a una ciudad que queda por allá y en esa ciudad de Marfa supuestamente hay unas luces que la gente mira de vez en cuando y dicen que son extraterrestres otras personas dicen que son almas ahí en que se yo pero me gustaría ir a Marfa alguna vez para poder este tener esa experiencia también cuando estaba viajando en el paso cuando trabajaba en otro trabajo que tenía y viajaba bastante al paso estaba como cuatro horas creo yo o menos de Roswell de donde estaban supuestamente se encontraron esos platillos voladores y muy interesante todo eso el área 51 también interesante lugar ahí pues no sé este cuento más que todo fue una lectura susurrada que les hice y supuestamente esto sí pasó en la vida real a esta señora parece que estos son cuentos y relatos que le sucedieron a la gente hay otros más que voy a leerles en futuros videos pero no sé no están como de miedo sino que a modo que los escuches en la oscuridad no da miedo ok les iba a contar la historia del exorcismo que yo presencié pero estoy ahorita sola porque mi esposo anda de viajes y me da miedo contar eso solita no sé por qué voy a ver si encuentro las ajayas para contarles la historia ya es de noche y está como es con las ocho de la noche entonces no quiero tener como pesadilla ni nada de eso aunque voy a ir ahorita a buscar la película esa The Signs y la voy a ver porque tengo curiosidad de volverla a ver así es que buscan a youtube y la miran ahí me dejan saber si nunca la han visto si les gustó y si la han visto anteriormente vayan a ver otra vez bueno hasta luego chao y la la de la y la la Gracias.